Adiós a la icónica Harley Davidson Evo Sportster. El mundo del motociclismo se ha visto sacudido con la noticia de que Harley Davidson deja de fabricar la icónica Harley Davidson Evo Sportster. Después de décadas produciendo una de las motocicletas más populares de la historia, Harley Davidson ha decidido cesar la producción de la Sportster debido al descenso de las ventas. Echemos un vistazo a las razones por las que esta querida motocicleta dejará de producirse y lo que significa para el futuro de Harley Davidson. La historia de la Evo Sportster. La Harley Davidson Evo Sportster se presentó por primera vez en 1957 como respuesta a la invasión británica de motos deportivas de pequeña cilindrada. Rápidamente se convirtió en uno de los modelos más populares de Harley y lo siguió siendo durante décadas. Para muchos motoristas, fue su primera introducción a la marca y ocupó un lugar especial en el corazón de mucha gente. La decisión de Harley en interrumpir la producción. En su punto álgido, se vendían unas 250.000 unidades al año. Pero con el tiempo, las ventas comenzaron a disminuir, con solo alrededor de 75,000 unidades vendidas en 2019. Este descenso en las ventas llevó a Harley Davidson a tomar la difícil decisión de interrumpir la producción de la querida motocicleta. Todavía no está claro si planean introducir un nuevo modelo o si simplemente se centrarán en otros modelos, como su línea Softel o la línea V-Rod en su lugar. Lo que esto significa para el motociclismo. El final de una era ha llegado para Harley Davidson Evo Sportster y los entusiastas del motociclismo por igual, con la noticia de que la producción ha cesado en uno de sus modelos más emblemáticos. Aunque todavía hay esperanza de que puedan introducir un nuevo modelo algún día, por ahora debemos decir adiós a un viejo amigo, la Evo Sportster, y mirar hacia un futuro incierto pero emocionante para la cultura del motociclismo y Harley Davidson por igual. Es una triste noticia que la producción de una de las motocicletas más emblemáticas de la historia haya llegado a su fin. Desde su debut en 1957 hasta hoy, la Evo Sportster ha sido una fija en las carreteras y autopistas americanas y ha ayudado a definir lo que significa ser un motociclista en este país. Con esta despedida se cierra un capítulo de la historia del motociclismo y comienza otro, un futuro incierto pero apasionante para Harley Davidson y para todos aquellos que aman sus motocicletas. Si quieres saber más noticias del mundo de las motos no dudes en suscribirte ahora. Nos vemos en la próxima. Chau.